El pana Luis Tejada partió hacia la eternidad luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio el último domingo 28 de enero del 2024. La prensa peruana quedó en shock y dedicó emotivas palabras. Así iniciamos con las mejores novedades del día. Yo soy Christopher y así empezamos con la mejor edición futbolera de la plataforma. El histórico goleador panameño y mundialista en Rusia 2018 Luis Matador Tejada ha fallecido a los 41 años por un posible infarto mientras jugaba a una liga de fútbol de veteranos, según confirmaron a F fuentes cercanas al jugador. Fue un paro cardíaco, él pidió cambio y salió del partido. Fuera de la cancha se desmayó y fue trasladado en ambulancia a la policlínica de Santa Librada en la periferia de Ciudad de Panamá, en donde lo dictaminaron muerto, confirmó a F una fuente cercana al jugador mientras se trasladaba al centro hospitalario. Matador, como era conocido el jugador panameño, se mantenía activo en el mundo del fútbol a pesar de estar retirado profesionalmente desde el 2019 como varios exjugadores. En la actualidad participaba en una liga de veteranos mayores de 40 años. Tejada, quien se retiró de la selección después del Mundial en mayo de 2019, fue un jugador internacional con la selección de fútbol de Panamá en 108 ocasiones y marcó 43 goles. Esos 43 tantos lo mantienen junto a Blas Pérez como el máximo goleador de la Roja Centroamericana. Con la selección sumó premios individuales como goleador en la Copa Oro, tres tantos, y jugador más valioso en el torneo que Panamá finalizó subcampeón. Era recordado por la chilena contra México el 30 de marzo de 2005 en un partido de eliminatorias hacia el Mundial de Alemania 2006, pero su más reciente aporte a la selección panameña fue su pase a Román Torres el 10 de octubre de 2017 para que anotara el gol de la clasificación a Rusia 2018. Perú, su otro hogar. A nivel internacional, el jugador brilló en su paso por el fútbol peruano al jugar con el Juan Aurich, universitario de Perú, Sports Boys y Pirata FC. Justamente con el Aurich fue campeón de la primera división en Perú en 2011 y ese mismo año fue máximo artilero, 17 goles y en el 2016 hizo el equipo todo estrelas del campeonato descentralizado. Tejada también militó en los clubes mexicanos Toluca y Tiburones Rojos de México. En Colombia jugó en Envigado, América de Cali, Once Caldas, Millonarios, Alaín de Emiratos Árabes y en Panamá finalizó su carrera con Plaza Amador, Herrera FC y Club Deportivo Universitario. Reacciones. La Federación Panameña de Fútbol, en su cuenta de X, emitió una nota luctuosa por el fallecimiento del jugador. Histórico goleador de la selección de Panamá, pieza fundamental en la clasificación a nuestra primera Copa Mundial de la FIFA 2018 y sinónimo del desarrollo y evolución del fútbol en nuestro país, resalta el comunicado. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y a toda la familia fútbol y deporte panameño en general, agrega la nota de la Federación Panameña. Así reaccionó la prensa peruana tras conocerse el deceso del tan querido futbolista panameño. Realmente esta noticia nos ha impactado, nos ha dolido en el alma porque más allá de la condición de ser humano también, por supuesto, la capacidad de futbolista y de persona que tenía Luis Elpana Tejada definitivamente se va a hacer extrañar. Y duele en las circunstancias, sobre todo también, de su sensible desaparición el día de hoy, haciendo lo que más le gusta, haciendo lo que más le gusta, haciendo lo que realmente lo hizo convertirse en una persona de bien, un deportista profesional al 100% y quizás en una de las figuras máximas del fútbol del hermano país de Panamá, que supo desperdigar, por supuesto, toda su capacidad en distintos otros lugares, incluyendo, por supuesto, el fútbol peruano, vistiendo muchas cazaquillas como la del Juan Auri de Chiclayo, como la Universidad César Vallejo, como el Sport Boy del Callao, como universitario de deporte. Nos ha golpeado y mucho, definitivamente, el sensible fallecimiento de Luis Elpana Tejada a los 41 años, jugando un partido de fútbol. Jugando un partido de fútbol, qué sé yo, o sea, de categoría máster, de jugadores ya retirados, pero definitivamente una pena, una pena y una pérdida realmente terrible. Que descanse en paz el gran futbolista y mejor persona, como nos hemos ido enterando con opiniones y versiones de gente allegada, de gente que supo compartir con él en cuanto a lo que significa la desaparición de Luis Elpana Tejada. Por supuesto, las condolencias para la familia Elpana Tejada y, por supuesto, ha sido una noticia que nos ha golpeado enormemente a todos. Sí, 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 sí. Qué partido para raro, ¿no? Sí, pero yo quería hablar de Cristal más adelante. Sí. Más adelante, yo quiero primero sumarme a lo del Elpana Tejada, la verdad que una noticia durísima, durísima, muy triste. Y lindo, me emocionó Waterman. Sí. Hace el gol y justo la toma se cierra con él y señala hacia arriba y dice, matador, matador. Sí. ¿No? Como la dedicatoria para... Dedicándole el gol, ¿no? Para seguramente un compañero de selección en algún momento. Seguramente, no tengo datos exactos, pero seguramente han compartido selección. Y si no, seguramente un ídolo. Ah, totalmente. Para Waterman. Un goleador histórico. Claro, por eso. Un ídolo de todas maneras. Claro. Dedicatoria para un ídolo. Entonces, muy emocionante, muy emocionante lo de Waterman dedicándole el gol a Luis Tejada, el minuto de silencio que se tenía que dar también porque es un jugador que ha marcado una historia en el fútbol peruano, marcó un tiempo. También, por supuesto, sumarme a las condolencias y hacerlo extensivo específicamente para la familia, ¿no? En un momento durísimo con esta muerte súbita, hay que decirlo, para un representante o un ex representante de nuestro fútbol nacional, lo que pudo hacer también con la selección de Panamá, impecable e imborrable, ¿no? Así que, muy dura esta situación. Ya se están movilizando algunos, digamos, personajes que tenemos del medio peruano para este momento tan complicado. Unos momentos muy especiales. Quiero evocar acerca de Tejada, del Pana Tejada. Cuando llegó a Perú, en Juan Aurich, me tocó entrevistarlo. ¿2011 puede ser? Sí, 2011. Seja me ayuda, 2011. Entrenaba a Aurich en Virena y entonces tenía la tarea de buscar al goleador que había llegado de Panamá, porque así nomás no llegaban delanteros de Panamá, ¿no? Un cierto momento. Llegó el Pana y tenía varios apelativos. Yo le pregunto, ¿cuál te gusta de todos estos? Le mencioné varios y me dice, con mucho carisma, porque el tipo era grandazo, era fuerte. Bueno, un poquito que decías, caramba, qué delantero tan imponente. Y me dice, diente de oro. Me dice, me gusta que me digan diente de oro, ¿no? Y se saca su sonrisa y le veo, pues caramba, que tenía su distintivo. Claro, claro. En Blades, Panamá. Me causó muchísima admiración ver un delantero con ese carisma, ¿no? Y luego, cuando campeó a Juan Aurich, un 10 contra Alianza, 2010 llegó, y es un momento que lo pude conocer. Y cuando campeó a una ante Alianza, casi siempre los nueves, cuando se acercan a la hinchada para celebrar, terminan gritando, yo, yo, por mí, ¿no? Por los goles, qué sé yo. Pero él decía a la hinchada, claro, él es el 9, era el goleador. Y le decía a la hinchada norteña, a la gente de Aurich, gocen, gocen ustedes. Me acuerdo mucho de esa frase porque era para ustedes, decía, gócenlo. Porque era el título del cuadro de Aurich histórico. Y la verdad que me dejó una muy buena enseñanza de cómo debería ser, más allá de un delantero, la fama que tiene, o el momento futbolístico que su momento gozaba, de entregarse a su gente, a la hinchada. Y por el otro lado, por el campeonato local, me gusta que los nueves hayan aparecido con goles. Las contrataciones, Cauterucho con tres goles, más allá de que si te gusta o no, Dorrehoray asumiendo el penal, diciendo, yo voy, lo cojo y meto el gol. ¿Y lo pateó bien? Sí, lo hizo muy bien porque llegó muy cerca el arquero. Y Waterman es muy moveízo, anotando. Y así ponemos punto final al video de hoy. No sin antes pedirte que comentes cuál fue el gol que más recuerdas de Luis Tejada. Déjanos tu opinión en la parte de abajo. Un fuerte abrazo a la familia Tejada y muchas fuerzas en este momento tan difícil. Nos vemos en la próxima Mi Crack de Gol Viral.